Hola jóvenes, soy el DrKnock y hoy toca un tutorial que ya dije hace tiempo que quería hacer. Ya sabéis que en principio este martes sale la Nether Update y seguramente muchos querréis actualizar vuestros mundos a esta versión. En este vídeo os voy a explicar cómo resetear vuestro Nether actual, total o parcialmente, para que no tengáis que alejaros mucho para encontrar los nuevos idiomas y demás. Pero antes quiero dejar claro que esto no hace falta hacerlo, no hace falta. Podéis actualizar vuestro mundo sin ningún problema y vuestro Nether será exactamente igual que siempre, pero para encontrar los nuevos biomas o estructuras simplemente tendréis que generar nuevo terreno. Si ya tenéis mucho Nether explorado esto puede hacer que tengáis que alejaros mucho y aumentar el tamaño en disco duro de vuestro mundo, en fin, al final es vuestro mundo y vuestra edición. Todo lo que voy a explicar lo voy a orientar al Nether porque el vídeo lo hago por la salida de la Nether Update, pero se puede hacer exactamente lo mismo con el Overworld o el End. Luego también os cuento cómo. Y aunque quizás no es necesario, os aconsejo no quedaros en la dimensión a modificar por si acaso, ni tampoco dejar abierto el mundo en cuestión mientras se hace el cambio. Antes de nada vamos a echar un vistazo al Nether de este mundo, que es una copia de mi survival, por si alguien no lo ha reconocido, es una copia de mi survival y es el que vamos a usar de ejemplo en todos los casos. Voy a explicar varias formas de hacer esto, ya digo total y parcialmente. Yo estoy ahora mismo en la 1.15.2 y voy a hacer el reset antes de actualizar a la 1.16, la Nether Update, pero realmente no hay problema en hacerlo después. Eso sí, resetear algo implica, bueno vamos a cruzar al Nether, resetear algo implica perder lo que se haya construido ahí, ¿vale? Lo que hace es que se vuelve a generar ese algo, ese chungo, ese Nether o lo que sea. Es importante tener esto en cuenta, claro. Por eso voy a explicar también los reses parciales. Bueno, este es mi Nether actualmente, este trozo de aquí, ¿vale? Vemos que tengo ahí un portal, aquí otro portal, unos raíles, un montón de fuego por todos lados. Si nos movemos aquí un poquito vemos que hay una fortaleza y ahí hay, bueno, la misma, pero otro trozo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces nos vamos a salir de aquí. Pues ya digo que no es buena idea quedarse aquí. En realidad no pasa nada, vale, yo ya lo he probado alguna vez y no pasa nada, pero yo no lo aconsejo de todas formas. Entonces ahora nos vamos a salir del mundo, ¿vale? Guardar y salir al menú principal y aquí le damos a un jugador y seleccionamos el mundo en cuestión. Le damos a editar y aquí le damos a abrir carpeta del mundo, porque ahora mismo vamos a echar un vistazo a temas de carpetas y ficheros para el primer método, que es el reset total. Entonces le damos a abrir carpeta del mundo. En este momento si estáis en Windows se habrá abierto el explorador de ficheros en la carpeta de vuestro mundo. Yo como estoy en Mac, pues se me ha abierto el Finder y si estáis en Linux, pues se abrirán lo que sea que tengáis. Aquí hay una serie de carpetas, ya sabéis, las típicas, pues yo que sé, datapacks, por ejemplo, para los datapacks. Y hay una que es region, ¿vale? Estas son las regiones, los ficheros de región del overworld, ¿vale? Están ahí. Y luego tenemos DIN-1 y DIN-1. DIN-1 es el Nether y dentro de ella hay una carpeta region, ¿vale? Región, con los ficheros de región del Nether y otra DIN-1, que es el ENT, con una region dentro y las regiones del ENT. Entonces, como decía, todo esto que os voy a explicar se puede hacer para las tres dimensiones. Si vais a usar, hacerlo en el Nether, usar DIN-1, si no DIN-1 y si no, pues esto de region directamente para el overworld. ¿Vale? Ya está. Nether en overworld. ¿Vale? Bueno, en nuestro caso, como he dicho, vamos a hacerlo con el Nether. Entonces, para resetearlo totalmente os podéis directamente cargar la carpeta DIN-1, ¿vale? Borrarla entera o la carpeta región. Yo no voy a ser tan bruto y lo que voy a hacer es cargarme esto, ¿vale? Los ficheros dentro de región. Pero, importante, antes de hacer esto, haced una copia de seguridad. Antes de actualizaros a una versión grande, sobre todo, haced una copia de seguridad. Haced copia de seguridad. Siempre, constantemente. ¿Vale? Una vez que comprobéis que todo esté bien, pues la podéis borrar si queréis. Yo qué sé. Yo no lo haría. Pero tenéis siempre copia de seguridad. Bueno, en nuestro caso vamos a borrar esto. ¡Hala! A toma viento. Y ahora vamos a entrar a ver en el mundo, ya en la 1.16, a ver qué ha pasado. Bueno, vea. Está mundo abierto en la 1.16. Entramos en el Nether y lo que tenemos, pues es un Nether nuevo. Veis que no hay ningún portal. De hecho, por no estar, no está ni el portal por el que acabo de pasar. Eso es un bug muy raro. Pero bueno, se tendría que haber generado aquí un portal, supongo. En el momento de entrar en el Nether, pues si os habéis cargado la carpeta DIN-1, se vuelve a generar. Si os habéis cargado la carpeta Región, lo mismo. Y en mi caso, pues se generarán los ficheros de Región que correspondan con la zona en la que voy explorando, ¿vale? Vemos que esto se parece bastante al Nether habitual, pero están las menas de oro del Nether. Si nos venimos por aquí, bueno, no están ni los dos portales, ni los raíles, ni el fuego ese que había, ni nada de eso. Aquí no está el portal, porque el portal no es la fortaleza, porque esa fortaleza no se genera en la 1.16 por algún motivo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay uno de los biomas nuevos, ¿vale? El Delta de Basalto. En fin, que se ha reseteado el Nether, ¿vale? Ha coincidido que justo aquí sigue siendo Nether Waste, o sea que no hay mucha diferencia, pero se ha reseteado el Nether y si nos damos una vuelta un poquito, pues generaremos más terreno y veremos nuevos biomas. Ha dado la puñetera casualidad de que aquí hay un Nether Waste bastante grande, pero mira, aquí tenemos ya un Crimson Forest, por ejemplo. Vale, pues ese sería el reset total. Si no tenéis nada de mucho interés en vuestro mundo, pues lo podéis hacer. Pero si tenéis construcciones hechas que queréis conservar, pues os conviene más un reset parcial. Bueno, y ya veis, aunque no hubiéramos hecho el reset, estos tíos, los picklings, se podrían spawner de todas formas en el Nether. Eso es algo de tener en cuenta. La generación nueva tendríais que moveros a zonas nuevas, pero para que se spawnen mobs como estos, pues no. Depende de si se pueden spawnear en Nether Waste, que es como se llama ahora este bioma, o no. Bien, vamos a ver los reset parciales. De vuelta en la 1.15.2, en otra copia del mundo, en el Nether original, y para el reset parcial lo primero que hay que hacer es seleccionar qué parte te quieres quedar o qué partes quieres borrar, que sería un poco más raro. En mi caso, supongamos que quiero conservar, por ejemplo, esta fortaleza que ya hemos dicho que no se va a generar, tiene aquí un spawner doble de Blaze, pues a lo mejor me conviene para una granja. Si le damos a F3G, podemos ver los chunks, ¿no? Entonces vemos que estos están los dos en un mismo chunk, lo cual es bastante conveniente. Si le damos a F3, vemos que las coordenadas del chunk en sí es menos 21, menos 8, ¿vale? Menos 21, 5, menos 8, pero la coordenada del 5 da igual, ¿vale? Menos 21, menos 8, serían las coordenadas del chunk. Entonces eso lo apuntamos y lo mismo con el resto de cosas que queramos conservar. Yo, por ejemplo, aquí ya en el techo del Nether tengo una granja de oro y de gas y etcétera, que a lo mejor querría conservar. Pues vemos que tiene 1, 2, 3 y 4 chunks. Más bueno en el tema este, pero bueno, esto se podría quitar. Pues voy a apuntarlos también. Sería, por ejemplo, el chunk menos 20, menos 1, menos 20, 0, menos 21, 0 y menos 21, menos 1. Voy a apuntarlos todos y ahora vemos que hay que hacer a continuación. Bueno, lo que hay que hacer a continuación no tiene mucho misterio en realidad. Nos tenemos que volver a hacer lo mismo de antes para irnos a la carpeta del mundo. Y en la carpeta DIN menos 1, en este caso porque es el Nether, Region y cargarnos el fichero de región o los ficheros de región que correspondan a los chunks que queremos borrar o todos menos los que correspondan con los chunks que queremos conservar. Vale, ¿y cómo sabemos cuáles son esos ficheros? ¡Ajá! Pues ahí entra la web de Dinnerbone, que tiene un apartado Minecraft Tools con esto de aquí, ¿vale? Coordinate Calculator, que es esto que está aquí. Aquí podemos ponerle coordenadas de un bloque o de un chunk, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y nos dice el fichero de región en el que está incluido ese chunk. Una región son 32 x 32 chunks, ¿vale? Es un cuadrado de 32 x 32 chunks. O sea que realmente si nos cargamos un fichero de región nos estamos cargando un montón de chunks. 32 x 32 concretamente. Entonces ponemos aquí el primer chunk en cuestión sería menos 21, esto da igual pero bueno, vamos a poner 5 y menos 1. Y el fichero de región que tendríamos que en este caso conservar sería el r.-1.-1.mca. Esto nos lo apuntamos y pues hacemos lo mismo con el resto de cosas. menos 21, menos 21, 0 sería otro, que ya estaría en una región distinta. ¿Os habéis fijado? Ha cambiado el numerito. Bueno, pues apuntamos a esa otra región. Y así con todo, ¿vale? Y apuntamos todos los nombres de las regiones. Bueno, pues en mi caso después de calcular a qué regiones pertenecen los 4 o 5 chunks esos que he seleccionado, pues tenemos que, tendría que conservar en mi caso el r.-1.-1.-1. Y el menos 1, 0, que está aquí, ¿vale? Si la selección fuese para qué chunks borrar, pues simplemente estos dos ficheros de región se borrarían y ya está. Aunque yo insisto que sería un poco raro. Pero en mi caso, como es al revés, pues lo que hago es que los selecciono todos y luego pues deselecciono estos dos y ya está. ¿Y qué hacemos con los demás? Efectivamente, borrarlos. Insisto, copia de seguridad antes. Siempre, siempre, siempre copia de seguridad antes. Vamos al Nether Update ahora a ver qué pasa. Y vuelvo a estar en el Overworld porque, como ya he dicho, prefiero no quedarme en el Nether mientras hago esto. Entonces volvemos a entrar en el Nether. Y, pues, vemos que conservamos el portal, los raíles. ¿Por qué? Porque todo esto estaba también en el mismo fichero de región. Entonces ahora va a ser más complicado comprobar esto. Pero seguramente la fortaleza esta estará aquí entera o casi entera. Pero quizás esto de aquí... Recordad que aquí había un... Ah, no. No se ha generado el bioma ese. Pero bueno, con explorar un poco yo creo que tenemos bastante. Vamos a asegurarnos de que se han conservado los chunks que queríamos conservar. Que era este de aquí que se ha conservado. Y el de arriba. Y luego simplemente es cuestión de andar un poquito para encontrar zonas nuevas. Pero menos que si no hubiéramos hecho ningún reset. ¿Vale? Porque... Evidentemente algunas cosas nos hemos cargado bastante de hecho. Bueno, aquí está todo totalmente entero. ¿Vale? Es lo que tiene seleccionar chunk pero luego cargarte regiones. Evidentemente no es lo mismo. Pero bueno. Eh... Podemos tirar por ejemplo para allá. Esta vez, ¿no? Y a ver lo que tenemos que recorrer antes de... A ver son 32 por 32 chunk. Como mucho tienes que recorrer... Bueno, como mucho 64. Porque hemos borrado dos regiones. Pero vaya. Eh... Es cuestión de tiempo encontrar... Mira, hay un portal que no sé qué pinta ahí. De verdad que no. Bueno. Eh... Está costando. Está costando. Pero ya os digo yo que... Mira esto. Esto es región nueva. ¿Vale? Eso de que se esté empezando a bajar la lava. Yo por aquí he pasado segurísimo. Pero como se ha reseteado. Pues ya es nuevo. Otra cosa es que no estemos encontrando. Mira, aquí está. Aquí tenemos ya un bioma nuevo. Deltas de basalto. Otra vez igual que antes. Y ya está. O sea, esta parte la tenía yo más que explorar. Porque además este creo que era el mismo camino que iba hacia el spawn. Vale. Vamos a ver ahora... Un segundo método de reset parcial un poquito más fino. Para este otro método vamos a usar una herramienta externa. Se llama MCA selector. Y se descarga de esta página. Que por supuesto dejaré en la descripción. Junto también con la de Dinnerbone que os enseñaba antes y todo eso. Esta herramienta ya la he usado antes en el canal. Pero para el que no lo haya visto. Pues nos venimos aquí. Eh... En su web. Y donde pone download. Pues le da y te vas aquí. Y te lo puedes descargar. ¿Vale? Te descarga aquí la versión 1.10. Es un fichero .jar. ¿Vale? Si tenéis Java instalado no deberías tener problemas en ejecutarlo. Pero si tenéis algún problema. Pues echarle un vistazo a esto que pone aquí. Que os explica más o menos cómo hacerlo y tal. Una vez descargado, instalado y ejecutado el programa. Pues tiene esta pinta. ¿Vale? No. Una interfaz que no tiene mucho que ver. Y aquí la clave está en darle a File. Open. Se abre directamente la carpeta. Saves por defecto de Minecraft. Con vuestros mundos. En este caso pues hay tres copias. Porque son los tres métodos que he usado. Así que tocaría esta. Porque los otros dos están modificados. ¿Vale? Esta sería como está la copia original. Y una cosa muy importante. Muy importante. Esto tú no puedes darle ahora aquí a abrir. No, no, no. Te tienes que meter dentro de la carpeta. Irte a Dim o Dim1 o Región. ¿Vale? O le das a Región y le das a Abrir. O te metes en Dim-1 o Dim1. Selecciona Región. Y luego le das a Abrir. Os digo esto. Porque yo durante mucho tiempo creía que a mí no me funcionaba. Precisamente porque yo lo que hacía era abrir directamente Dim-1. Y así no funciona. ¿Eh? O sea. No seáis como yo. Hacedlo bien. Selecciona Región. Y bueno. Doble clic. O le dais a Abrir. O lo que os dé la gana. Y se nos abre el Nether. ¿Vale? Este es mi Nether. ¿Vale? Ya está. Ahora. ¿Cómo se usa este programa? Así. A grosso modo. Los cuadrados. Esto que estáis viendo. Los cuadrados grandes. Son regiones. Así que con este programa podéis hacer lo mismo que os he explicado en el método anterior. Lo que pasa es que si vais a usar MCA selector. Pues hombre. Ya podéis ser más finos. Y seleccionar chunks directamente. Que también lo permite. ¿Cómo se hace lo de los chunks? Pues con el scroll del ratón. ¿Vale? Vamos haciendo zoom. Vamos haciendo zoom. Y llega un momento en el que los cuadrados grandes se convierten. Por cierto. Si hacéis clic. Y supongo que en Windows será con control. En Mac es con comando. La tecla comando. Pero bueno. Y arrastráis. Pues podéis mover esto de sitio. ¿Vale? Bueno. Seguimos haciendo scroll. Y de pronto los cuadros grandes se convierten en cuadros muy pequeñitos. Los cuadros pequeñitos son chunks. ¿Vale? Entonces. Pues tú ahora abajo. ¿Vale? Abajo hay una barra donde te dan información. ¿Vale? Pone block. Y te dice las coordenadas del bloque al que estás apuntando. Porque esto se puede hacer un zoom mucho más grande. ¿Vale? El bloque. Al lado pone chunk. Y te dice las coordenadas del chunk. Luego región. La coordenada de la región. Selected. Cuántos tienes seleccionados. En fin. Unas cuantas informaciones más. Que no viene mucho cuento. Ahora mismo. Y la cosa es que tú aquí puedes seleccionar. Los chunks en cuestión. Yo voy a seleccionar ahora uno al azar. Pero la idea. Luego lo haré yo por mi cuenta. Es seleccionar los chunks que tú quieres borrar. O todos. Y luego de seleccionar los que quieras conservar. ¿Vale? Igual que antes con lo de borrar las regiones. Entonces. Supongamos que quiero borrar este chunk. Simplemente clic izquierdo. Seleccionado. Y luego le damos a selection. Y delete selected chunk. ¿Vale? Y borraría el chunk seleccionado. Como en nuestro caso. Lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Vamos a conservar los chunks determinados. Pues yo lo que voy a hacer es pasar de esta selección. Por cierto. Clic izquierdo. Se selecciona. Clic derecho. Se cancela esa selección. Y si arrastras. Pues todo lo que pilles lo seleccionas. Y si haces lo mismo con el botón derecho. Pues todo lo que pilles lo deseleccionas. ¿Vale? Muy facilito. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Ponernos esto en máximo zoom. Seleccionarlo absolutamente todo. Esto y esto no. Porque no está generado. Lo que sale en gris es que no está generado siquiera. ¿Vale? Eh. Aumentamos el zoom. Hasta que salgan los chunks. ¿Vale? Pues imaginamos que este lo quiero conservar. Pues le damos clic derecho. ¿Vale? Lo que está en rojo es que está seleccionado la región entera. Lo que está en naranja es que está seleccionado parte de la región. En este caso todos los chunks están en naranja. Excepto este de aquí. Que deseleccionado. ¿Vale? Esto sería. Insisto. Moviéndote. Mirando ahí abajo el chunk que tú quieres conservar. Y seleccionando ese chunk en concreto. Pero en este caso. Lo voy a hacer así un poco a lo loco. Para que veáis como es. Y no enrollarme mucho. Y luego lo hago con los chunks en concreto que seleccionamos antes. ¿Vale? Y si lo que queréis es borrar chunks. Pues clic izquierdo. Clic izquierdo. ¿Vale? Y ya está. Y una vez hecho. Selection. Y delete selected chunks. ¿Vale? Con este programa se pueden hacer otras cosas. Vamos a. Con clear por cierto. Quita todas las selecciones que tuvieras. Os voy a. Aunque no sea el propósito de este vídeo. Os voy a decir una cosa que se puede hacer con este programa. Porque está bastante interesante. Tú seleccionas un chunk. O muchos. Da igual. Y cuando seleccionas chunks. Pues puedes darle a tools. Y una de las cosas que tiene. Tiene varias. Pero una de ellas. Change fields. Está muy bien. Porque te permite cambiar. Cosas. Del chunk. Información del chunk. Por ejemplo. Bioma. Entonces tú puedes cambiar con esto. El bioma de un chunk. O de muchos chunks. O de una región. O de lo que te dé la gana. Tienes que ponerle aquí. Pues yo que sé. Warped. Forest. ¿Vale? Y si se pone en verde. Es que has escrito bien el nombre. O. O. Planes. A esto le da igual. Como a que sea el nether. ¿Vale? Bueno. Pues que lo sepáis. Y luego le darías ok. Y se cambiaría. De momento nosotros. Cancela. Ya he hecho yo la selección de los chunks correctos. Como os he dicho. Es decir. He seleccionado todo. Y he deseleccionado los chunks correctos. En este caso por ejemplo. Como esto. Lo de la bedrock. La ignora totalmente. Pues. Esta granja de oro. Gas y demás. Pues se ve bastante fácil. Porque es blanca. Entonces es fácil localizar la pared. Así que he tenido que mirar más los. El tema de. De las coordenadas y tal. Y nada. Ahora simplemente. Le damos aquí. Vale. Selection. Delete. Selected chunks. Y nos sale un mensajito. Estás a punto de borrar 14.331 chunks de este mundo. ¿Estás seguro? Sí. Porque hemos hecho una copia de seguridad. Recordad. No lo hagáis sin hacer una copia de seguridad antes. Por si acaso. Le damos ok. Y esto es prácticamente instantáneo. Ya veis que está todo borrado. No queda nada. Y ahora pues. Nos vamos otra vez. A la Nether update. A comprobar que tal ha quedado esto. Y ahora vamos para el Nether del tirón. Y esto se debería estar generando. Bueno. Ya de momento. Vemos que no están los portales. Ni siquiera este. Vuelvo a insistir. Que esto es muy raro. Están las menas de oro de este del Nether. La lava está empezando a fluir de nuevo. Porque se está generando. Y si nos vamos al techo. En teoría. Y efectivamente. Aquí está nuestra granja. De gas. Y oro. Y demás. Me ha costado un ratico localizarla. Porque claro. Sin los puntos de referencia que tenía antes. Porque se han borrado por los chums. Pues eso. Se ha conservado la granja en sí. Se ha conservado el tema del almacenamiento. Y a partir de aquí. Como esto está. Con F3G. Lo vemos en otro chum. Pues esto ha desaparecido. Y mira que cuco. Ha quedado el tema de los dos spawners de Blaze. Que solo ha quedado prácticamente. Los spawners. Y ya está. El resto de la fortaleza. Como está en otro chum. Pues ha desaparecido. Así que va a funcionar el método. Perfectamente. ¿Cuál le aconsejo yo a usar? De los tres métodos que he enseñado. El que os de la real gana. Como si no queréis resetearlo. Eso es cosa vuestra totalmente. Yo todavía no sé ni qué voy a hacer con el. Con mi Nether de mi survival. O sea. Este. De todo esto que he hecho. No sé lo que voy a hacer. Pero bueno. Ya lo decidiré. Y nada más. Si te ha gustado este vídeo. Deja un like. Suscríbete para no perderte los próximos. Como mi review de la Nether Update. Por ejemplo. Sígueme en Twitter. Arroba Doctor Knock. Donde comparto noticias de Minecraft. Y otras cosas. Y aprovecho también. Para recordar. Que próximamente. Empezaremos una nueva temporada. En la Nether Update. En mi servidor de Minecraft. Para mecenas de Patreon. Puedes acceder al servidor. Haciéndote mecenas. De 5 dólares o más. En Patreon.com. Barra Doctor Knock. Allí te esperamos. Alá. Nos vemos la próxima. Adiós.